Este semestre iniciamos nuevamente nuestro curso History and Culture Pacific Region. Este es un curso que está dirigido para nuestros estudiantes de intercambio que proceden de distintas universidades norteamericanas. En este curso la idea es visibilizar las distintas expresiones políticas, económicas, sociales, culturales de las comunidades afro e indígenas que hacen parte del territorio pacífico de nuestro país. Hola, soy Olivia, y yo he elegido este programa porque estoy muy emocionado enfocando sobre race outside del contexto de los Estados Unidos, y como la colonia se encaja en eso, y poder comparar y contrastar eso, y también poder aprender español. Cuando me encontré sobre este programa en mi escuela, fue muy interesante porque aprendí más sobre la historia y diferentes culturas en Colombia, especialmente los afro-colombianos y los indígenas colombianos, y me sentí que este programa fue el mejor para mí. Decidí venir a Colombia para mejorar mi español, y también aprender sobre la cultura, el país, la historia, y decidí venir por UAU para aprender más sobre la región pacífica, y también las personas afrodescendientes en el país. Gracias. 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 Gracias.